Sí mismo. Total. No veo saber jugarlo bien. Pero es muy parecido. Muy parecido al que jugué aquí el día que lo pidió. No sé si fue Rolimpicha o Isaías. Especto en 32. Venga, aquí yo dejaré de dar vuelta, tío. Para esto es doble drible del doble duble. Dish. Tiene que haber un botón para cambiar. Dish, dish, dish. No, pero llévatela. ¡Oh, el Juange ha marcado un gol! Ha marcado gol el Juange. Terrible apocalíptico. Ha debido de ser sin querer, ¿eh? Ya le adelanto yo que ha debido de ser sin querer. ¡Uy! También lo he puesto en fácil, ¿eh? ¡Uy! Con el portero a por uva ahí. Ah, está claro. En estos juegos... En estos juegos cuando... Cuando controlas el portero tú, tío. Para mí, ¿eh? Estás bastante vendido, macho. Estás bastante vendido. Pero bueno. Mi opinión, ¿eh? O mi... O mi experiencia. O sea, se cae la gente ahí, tío. Cuando pones tú el portero... Ya has forzado una pelea y no se ha visto nada, ¿eh? Rolimpista. Se ve ahí. No hay zoom. Le pasa como los mates de... Ya se ha forzado una pelea. Lo primero que se ha visto. No sé. Creo que estabas aquí, vamos. No sé. No hay... No hay, por decirlo así, un zoom o que tú veas que se pone la de esto. No, no, no. No hay, no hay. Se quedan en ese plano. En esa... O sea, tal como se ve, se ponen a... Se ponen a pelearse. No hay... No hay... Eso. Pelea. ¿Vale? Venga, pues de Konami Soccer... Uy, de Konami Soccer. De Konami... Ok, nos vamos a Konami Tenis. ¿Vale? Le da palo, tío. Le da stick. Literalmente le da stick. Exitising. Tenemos por ahí Exitising también. Venga, vamos a echar una exhibición. A ver qué tal este tenis. Porque hemos hablado del super tenis y del drinkas para el torneo de... Para el torneo de... De Parsec. Pero vamos a ver cómo está este, ¿no? A lo mejor este también puede que merezca la pena. Y no necesita la gente emular una drinka ni cosa rara. Aunque la drinka hoy en día... ¿Esto qué es? Me salió fuera, tío. Exitising. Me salió fuera. Estaba cargando, tío. Continuar un set match. No toco nada. ¿Qué pone? Nada lo adding. No toco nada. Nada lo adding. ¡Dios! ¡Se va afuera! ¡Qué bueno, tío! Está roto. Está roto este, ¿eh? Está roto, tío. ¿Me va a llevar al menú? Sí, me va a llevar al menú. Pues voy a darle al start. Ahora cuando está aquí. Le doy al start. Antes le da el disparo. Ahora le voy a dar al start. A ver si así me lo pilla. Pero parece que no. Que se va al menú. O sea, que este también está cao. Se viene aquí. Pues está cao también este. O no sabemos hacerlo. ¿Vale? Vale, pues seguimos con la lista. La tengo aquí. Vamos a seguir con la lista que la tengo aquí. Mira, atiende lo que salió. Yo esto no sabía que salió aquí, ¿eh? Yo esto no sabía que salió aquí, ¿eh? A mí me queda bastante... Bastante broken heart, ¿eh? Cuando vi esto, tío. El Metroid, tío. Sí, amigos. El Metroid. El Metroid para Famicom Disk. Que tendrá muchísimas... Cosas distintas. A lo que tenga la de esto de cartucho, ¿eh? A ver si tiene atraco mode. Y si no, pues tendré que jugarlo yo. Es mi asignatura pendiente. El Metroid y el Super Metroid. Sí, no los he jugado en profundidad. Mea culpa. No los he jugado absolutamente nada en profundidad. Ninguno de los dos. Ni este en el de Super Nintendo, ni ninguno. Entiendo que es un juego que hay que darle alguna vez la vida, ¿no? Yo no, yo no lo he jugado en mi vida, vamos. Es que, pero, en mi vida me refiero incluso ahora, ¿vale? O sea, me refiero a eso, que yo no he jugado esto en mi vida, Julio. Los de GameCube están súper bien, pues habrá que darle un día a los de GameCube. Habrá que probarlos, entonces. Meto el disco B. Todo esto, el disco A. Ahora meto el disco B, que supongo que será el juego. Y el juego, no sé hasta qué punto, es igual que el de Cartucho. Pero, vamos, es alucinante que esto saliera en Famicom Disk, tío. El Metroid y el NES. O sea, es flipante. Ahí lo lleva el tío. No me puedo agachar, ¿no? O sea, le meto la diagonal y nos agacha. Brutal que esto esté en Famicom Disk. Mira, por ahí la gente es súper enganchada, ¿no? Al de GameCube, ¿no? Como contestar, ¿no? Claro, dispara. El rango que tiene disparos es súper corto. Tío, frito, tío. Game over, ¿eh? Flipa, ¿eh? Sí, supongo que, como comentaba Roling Pizza, eso era lo que había. Mira, aquí están ahora estos dos. Esto no está antes. O sea, que me los he cargado, pero que ahora siguen estando. ¿Ves? El rango que tiene de disparos es muy corto. ¡Quietate ahí, hombre! No, no te puedes ni agachar. No te puedes ni agachar, tío. Yo en GameCube también se puede emular el Mario, ¿eh? Y el Mario Kart de la GameCube es mejor que el de la Nintendo 64, vamos. Mucho más. Ey, ¿y ahora qué? ¿Ahora no? Por aquí no puedes pasar, tío. ¿Por qué no? Por aquí no puedo pasar. No hay diagonal, ni hay pollas, tío. Bueno, pues ya lo han visto. Estaba el metro es para... para NES. Aló, Turrican. Turrican, que creo que también tenemos versión de NES, ¿no? Lo que pasa es que hoy no toca. Supongo que esto será el agache, ¿no? Efectivamente. Pues ya tenemos el agache. Y con el agache, el doctor gache, pues ya es otra historia. ¿Ves? No estaba muy lejos. Nada más que tenía que simplemente pasar por ahí. Es que por aquí no lo puede. No lo puede la candelita. ¡Oh, tío! Me ha dejado que me dispare, tío. ¡Oh, ha venido por mí la mosca! ¡La mosca de la tele! Vale, pues Metroid, ¿vale? ¿Qué más? Pues supongo que Doña ya se habrá ido a dormir, ¿vale? Pero tenemos más cosillas. Ya saben que primero esto y después más contenido. Vámonos con... A ver, porque tengo varios. Vamos a poner primero este. Más el mismo. ¿Qué dice? Don Respergo madrugó hoy, ¿eh? Madrugó Don Respergo hoy, ¿eh? Ya vimos antes los Mario Brothers in the night. Vámonos con Moero Twinbee. Hoy se me va... Hoy me van a dar por todo el lado aquí, tío. Con el teléfono. ¡La campanilla! Este seguro que le gustaba a Doña, ¿eh? El Moero Twinbee. Inserta el disco B. Ya está insertado. Ahora vamos a cargar. Nada lo ha dicho. Ahí tiene. El Moero Twinbee. Que es el Twinbee, pero de lado. No se esperaba en esto, ¿eh? No se esperaba en el Twinbee de lado. A ver si me sale el blanco. Tío, lo he perdido, tío. Es que aquí el tema de las campanas en horizontal es una jodienda terrible, tío. Aquí el tema de las campanas en horizontal es jodidísimo, tío. Coger un buen power-up. Al final voy a pasar de las power-ups, ¿eh? Porque si no, me van a matar por todas partes. ¡Wow, tío! Como palmas, ¿eh? Vamos a echar otra. Que esta ha sido de pruebita. Esta ha sido de pruebita. Esta ha sido de pruebita. Sí, venga, continúe usted, total. Si no he avanzado absolutamente en nada. No ha avanzado nada, mire usted. Además, como tiene una aleada de enemigos tan seguida. Yo sé que el celeste es vida. El celeste es velocidad. El blanco me podría dar a lo mejor... Pues, tío, pero tiene que estar pendiente de todos los shimbles. Velocidad no quiero más. Quiero blanco. He dicho que velocidad no quiero más. Luego se te complica la cosa. Dinero del partner. Muy importante aquí las bolsas de los Xiaomi. Es que el verde, tío, te engorila... Mira, el blanco... El blanco, ve, el blanco por lo menos tiene ya doble disparo. Ya con esto, pues por lo menos ya es otra cosita, tío. Y aparte también para los power-ups te viene muy bien. Porque le metes doble. Tío, me ha puesto el azul dos veces, tío. ¡Cómo se me ha ido, tío! ¡Buah! Ya han visto ustedes lo difícil que es, ¿eh? A puntos puedo coger un montón de campanas, pero claro. Esto se tuvieron... La peña se tuvo que quedar con el objeto torcido con el sistema este de las campanas, tío. Es un momento, tío, porque... Sí, es muy original, pero también es muy jodido, tío. No veas, chaval. Atiende. Los showmins no te los puedes a nunca, tío. Estos son un K. Así, por lo menos puedo coger un blanco. Ah, el blanco ahí... El blanco ahí lo... Eso me ha escapado, tío. Claro, vas disparando con la agonía. Y velocidad con coger uno... Con coger uno ya es bastante. Y estos son unos perros, porque aparecen from nowhere. Ahí está a punto de coger el blanco. Ves, tío, desaparecen, tío. O sea, desaparecen. Se van para abajo, tío. Partner, 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 partner. Ves, estos, por ejemplo, son unos perretes. Ves, estos dos, por ejemplo, tío. Fíjate tú. No me dan nada, tío. No me diste ni mierda. El chuki decía esa. Mira, ve. Le llevo dando a este un rato, tío. Y no me da nada, macho. Chula epilepsia, tío. Y una sandía, colega. Me tira las pepitas. ¡Ves! Aquí va, Juange, aquí va. Como si no hubiera mañana. Bien. Bien. Es una putada, Rolling Pitch, el tema de... Es una putada. El tema de las campanas, tío. Es una putada, macho. ¡Anda, mira! ¡Atiende! A ver si ahora puedo coger el blanco o algún... No, vea, tío. ¡La medusa! ¡No! Bueno, espérate. A lo mejor me ha venido bien. Porque ahora me sale el de... ¡Dios, tío! ¡Buah, chaval! De manera de palmar, ¿eh? Aquí una velocidad, por lo menos, debes de llevar. No, vea, tío. From behind, tío. ¡Uf! Vale, frikinao. Trastaremos aquí todo el tiempo, ¿eh? Vaya bien. Por cierto, lo que sea. Esperemos que no sea nada. Necesitaría eso. Uno blanco, tío. Que me da... Es que el blanco te da doble disparo. Y quieras que no... Algo vas ganando, tío. ¡Uf! ¡Qué va, tío! Si quieren ustedes coger más power-up, tío... Lo llevan claro, macho. Jodidísimo, ¿eh? Medio curado ya del catarro. Muy bien. Venga. Hablaba precisamente... Ahora se va... Se va frikinato cuando decía que había un Monty. Pero el Monty tampoco me gusta mucho. Porque no es un Monty como yo tengo... O sea, no es un Monty al uso. Es un Monty on the run, pero bueno... A ver qué le parece a Flunky y a Rolling Pizza, que son los que quedan por aquí charlando. No es que haya poca variedad. Es que es muy difícil pillarlos, tío. ¿Sabes? Yo creo que estarán los mismos. Creo que estarán los mismos. Pero es muy difícil pillarlos, tío. Es muy difícil pillarlos. Vamos a ver qué tal está este Monty on the run. Fijaros. Jaleco y Gremlin Graphic. ¿Vale? Juan Player. Dale la vuelta. Damos la vuelta. ¿Ve? Tiene lo mismo que el Monty on the run. Para que tú cojas los ítems. ¿Vale? Vamos a coger la pistola. En realidad pueden coger el que quieran. Pasa como en el de Spectrum, que al final... Empezar. Bueno, puedo coger este y este. Un Monte Oriental. El Prota es muy Simber. Tengo nueve granadas. A ver, la idea está bien. O sea, la idea es la del Monty. Es decir, un señor que tiene que coger según qué objeto para escapar. Bueno, vale. Voy a dar las mismas opciones. Pero que... A mí no me gusta. Yo he llegado más o menos aquí, a esta parte. ¿Vale? Que esta parte sería muy parecida ya a la de Spectrum, pero con Scrooge. ¿Vale? El protagonista es... Es un Simber. No, aquí no, que te caen los pinchos. Plataforma. Simber. Dios, no va a las trampas de Red Dangerous, colega. Tremendo, ¿eh? Pero esto, si no te hace un mapa... Estás más que perdido aquí, ¿eh? Habría que buscar un vídeo por ahí y ver a alguien que se lo pase. Cómo realmente puede llegar a pasarse. Porque por aquí ya no puede pasar. ¿Vale? Y aquí, aunque dispare, no pasa, tío. Ahí se supone que... Ahí hay una escalera, pero no sé si... No creo que pueda llegar esa escalera de ahí, ¿no? No llegas, tío. Muy buena, Jugulator. El protagonista podría llamarse Juánge, sin pelar. Se podría llamar Juánge sin pelar, perfectamente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. No voy a continuar, ni voy a salvar en disco. No me apetece. Vale, vamos a ver. Next. Vale, si ya está quitado esto de aquí. Vale. Hemos visto un montón de rum. Y el siguiente que vamos a ver ahora, de lo que tengo aquí preparado, sería... El nazo no cabe. El nazo no cabe. Yo ya... Digo que el nazo no cabe. El nazo no cabe. ¿Qué será el nazo no cabe? Pues vamos a verlo. ¿Qué es esto del nazo no cabe? ¿Y por qué no cabe? ¿Muy gordo? ¿No ha lubricado? O Torrebruno, hostia, tío. Torrebruno de Monti, tío. Son ustedes unos simbler, ¿eh? Son ustedes unos simbler de mucho cuidado. Pulse Start Button. Esto es de Konami, ¿eh? Él no cabe. Ahora vamos a ver dónde no cabe exactamente. Contestad. Un poco de paciencia. ¿Vale? Un poco de paciencia. Juan Player. Este, si lo tengo yo apuntado en el TXT, es por algo, tío. Porque será alguna... Alguna paranoia, tío. Start. No le quiero poner más. Aquí. Monti Chaparro, hostia, tío. Qué cabrones que son, tío. Vamos allá. Pues aquí lo tienen. Los ojetes siempre presentes en nuestras vidas. Un arcanoi de la pradera con ojos. Ya saben que... ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Se acuerdan ustedes de la broma a ojos, no? Algún día habrá que hacer un mod. De los vingueros. En ZX Spectrum, tío. Se me ha escapado el Power Up, pero era el Power Up por la bola, tío. Porras. Bien. Un arcanoi sin más. Un breakout de la pradera. Un breakout con ojetes, eso sí. Que no podemos hacer aquí nada. Pero bueno, vamos a ver qué sorpresas nos aguardan. ¿Eso qué ha hecho? ¿Matar a los Simbers? Yo he cogido las B. He cogido las B. La tabla es grande, Rolimpista, pero tendrá algún motivo. Tendrá alguna razón de ser. Que más adelante se puede que se desvele. Digo yo, porque... Madre mía. Miren, miren, dispara ahora, eh. Pero lo que pasa es que nada más que he tenido un disparo, me parece. No tengo más. Oye, el disparo no rom... ¿El disparo entonces qué? ¿Para los Simbers? Ah, no. El disparo yo lo tengo que... Vale, vale, vale. El disparo yo tengo que darle cuando quiero que explote. Como en las cápsulas que hemos visto esta mañana en el Bomberman. Vale, vale, vale. Está interesante eso. O sea, yo disparo con un botón y con otro exploto el misil. Eso está bien. Porque se supone que es para que tú lo explotes donde haya más... Por ejemplo, mira, voy a salvar esta. Si yo lo tiro aquí, lo exploto ahí. ¿Ves? Lo exploto justo en el verde. Ahora se supone que está el tiempo parado. Al más por estilo punk. Ese no va a llegar. Este a lo mejor. Bien. No, está chulo, ¿verdad? Un arcanoi, pues, de la pradera. Mira, por ejemplo, ahora hay que meterle aquí. Ahí tenía que... Ahí tenía que moverme yo. No, vea. De aquí a que yo la meta por ese boquete. ¿Ves cómo no cabe? ¿Ves cómo no cabe? No cabe. No cabe por ahí. No cabe. Por eso no cabía. No va el viento que está pegando, tío. Puf. Exagerado. Temporalaco, tío. Buen día hoy para estar aquí con ustedes así. Ahora aquí yo no... A mí esto no me vale para nada ahora, señor. Ahora se vendrá para aquí para abajo otra vez. No vea, tío. ¿Esto para qué será? ¡Ah, mira! ¡Qué guapo! ¡Me gusta! Tiene power-ups bastante originales, ¿eh? Esto me va a venir como de al culo ahora. ¿Por qué? Porque ahora hago así... Y douche. Y ahora hago así... Y douche. Muy buenas, chuche. Bienvenido. Ha venido pronto, ¿eh? Muy buenas, Bob MCK. Grande ahí. Bueno, pues ya hemos visto cuatro áreas, ¿eh? Yo tengo ahí un Simber final. ¡Dios, la da en el celebro! ¡Atiende! Ahora le va a dar en el celebro otra vez. ¡Le está dando en el celebro! ¡No cabe! Ahora os digo el nombre exacto. Que era el que no cabe. No tengo en el TXT. No te preocupes, Rolling. Hay que darle en el celebro. Este es... ¡Nazo no cabe! ¡Nazo no cabe! No te cabe nada. ¡Nazo no cabe! Oye, este es muy fácil, ¿eh? O habré tenido suerte, ¿eh? ¿Estos juegos llegaron a Europa? ¿En Famidisc? Yo creo que no. Don Resperu. Si han llegado será ahora con el mercado de segunda mano. Bueno, pero esto... Bueno, ¿y ahora qué? Ah, bueno. Ahora se supone que tengo que darle a estos dos que tengo aquí, ¿no? A este y a este. No va tú para darle ahora a eso. Se me va a hacer de noche. ¡No! ¡Para allá no! ¡No! Para darle a ese se me va a hacer de noche. Se ha hecho lo más difícil, que era matar al boss. ¡Nazo no cabe! Se llama este. Yo no creo, Don Resperu, que en su momento ninguno de estos llegara aquí. ¡Tío! ¡Mira, mira qué guapo, tío! ¿Cómo se transporta de área? ¡Va volando! Nada, está muy chulo, tío. El nazo no cabe este, ¿eh? Sí, sí, sí. A la hidden gem de hoy, ¿eh? Es la hidden gem de hoy, ¿eh? Muy bien. Pues vamos al siguiente, va. Después de nazo no cabe, nos vamos a nazo no murasme. O sea, que no se mueran, ¿eh? Nazo no cabe, nos vamos a nazo murasme. Vamos a ver qué es esto de nazo murasme. Nazo murasme. Está el nazo no cabe y el nazo murasme. Dios, Dios, cuidado aquí con la intro. 1986. Ni entiendo. Este menú es muy... Es muy de casi todos los juegos, ¿eh? Aosame yo. Este lo tengo ya aquí apuntado por algo. Por algo tengo yo aquí apuntado este. Es como una especie de cerda. La música es muy trópida, ¿eh? Mira, mira, puede... ¡Ah, no, tío! Joya oculta este también, ¿eh? ¿Quién puede hacer? Dush a Gerard. ¡Oh, Dios, tío! ¡Qué malo eres, Juan G! ¡Por el amor de Dios! La música que tiene, tío, es muy ninja, ¿eh? Mira cómo se esconden en los arbustos. Los shimbles. ¡Ah, porras! A ver dónde empieza ahora. Ah, empieza en el mismo sitio. Aquí dice que hay que ir para abajo. ¡Dios! No vea, vos saco, colega. Dios, ese señor tiene unas patillas que no vea, ¿eh? Cuidado con los churicrenes. Dios, tío, es muy difícil este, ¿eh? Toma, lo ha matado, ¿eh? Ahí lo tiene. Me ha abierto el camino. ¡Yuuh! Ha vuelto aquí otra vez. Ah, este juego está chulo. Habría que buscarle... Habría que buscar una guía o algo, porque tiene un puntito este juego, ¿eh? Este juego tiene su punto, ¿eh? Esto es el Nazo no Murasme. ¿Eh? Nazo no Murasme. Venga, vámonos con más rarunada, Don Resperu. Vámonos ahora con el siguiente, que sería el Relix and Kokuyousai. Porque el hotel o no lo vamos a poner. Bueno, mira, antes vamos a poner este, tío. Antes vamos a poner este, tío. Que yo creo que se lo merece, ¿no? Me acabo de tirar café. Me acabo de tirar café. Así que un momento, ¿vale? Yo creo que se ha escuchado cómo se me ha caído el café. Menos mal que tengo aquí... ¡Porra, se me ha caído el café, tío! Se me ha caído pelotito entero. Menos mal que se ha caído por el lado del ratón. Y no por el lado de la mister. Si no tenemos un problema. Se me ha caído por el lado de la mister y me... Pues tengo un problemón. Se me ha caído, se me ha caído el café. Pero bueno, no pasa nada. Tengo el bar aquí... A ver si lo puedes tirar otra vez, Juan. Con el cuajo. Bueno, este también. Obviamente, este también estaba en Famicom Disk. Obviamente. Air Pac-Man. Habrá que emplear las técnicas ninjas del profe Sor Retromen, ¿no? Ahora nos vamos a fijar si aquí... Se supone que aquí, bajar, bajan. Pero subir no suben. Bien. Por ahí ya saben ustedes que ellos no pueden subir. Al menos cuando están vivos. No cuando están muertos. ¿Vale? Tú te pones aquí y este rosa en la vida puede subir. Otra cosa es que el fantasma rojo baje. Pero lo que no puede hacer es subir. Y hay más cosas porque ya cada uno se lo va aprendiendo. ¿Ves? Tú vienes por aquí y él puede bajar. Lo que no puede hacer es subir. Esto ya han cambiado de cada uno ahora va a su lugar. Atende a lo que pregunta ahí Flunky. Bueno, más que pregunta. A lo que él comenta. Si sería esta versión de las domésticas la mejor de todas. Yo creo que sí, tío. Al menos de las que salieron en la época, ¿no? Yo creo que sí. Por cierto, no sé dónde me he dejado la ventana de chat. Hay bucaque. Bucaque de Pac-Man ahí, ¿eh? Dios, ¿no está esto, tío? No sé por qué. Se me han quedado las... Ah, vale. Ya sé por qué. Vale, eso es aquí. Vale. Esto aquí. Esto aquí. No, tampoco voy a jugar más, ¿eh? De Mrs. Pac-Man. De Mrs. Pac-Man la de Spectre una es muy buena. No estoy diciendo ninguna tontería, como sabéis. La de Spectre una es muy buena. Ve, este está bajando, pero porque está en... Casi, ¿vale? Venga, vamos a cambiar, ¿vale? Porque este ya es más de lo mismo, ¿vale? Venga, cogemos el TXT. Hemos visto Pac-Man. ¿Y ahora cuál nos vamos? Hombre, estoy jugando... No estoy jugando bien, ¿vale? Podría jugar mejor, pero no... No es plan. ¿Dónde está el TXT? Aquí. Hemos visto este... Pues vámonos con... Super Load Runner. Aunque, de todas maneras, voy a mirar... Por si me dejara alguno... Si me dejara alguno por ahí. Que creo que no. No me voy a dejar ninguno. Insisto, al menos de los que he seleccionado para hoy. ¿Vale? Otra cosa es que me digan ustedes... Juanje, ¿te ha dejado este? ¿Te ha dejado el otro? Sí, pero... Pero no los quiero cambiar, ¿vale? O sea, no quiero cambiar mi selección de hoy. Porque tenemos también Solomon's Game. Pero vamos, vamos a poner Super Low Runner y ya está. ¿Vale? Otras versiones de consola. Bueno, no saber. Muchas gracias, Crabtor, de nuevo. Que dejó el Famicom... El Famicom D System 3D. Lo dejó en... Lo dejó en... ¿Cómo se llama esto? En Discord, ¿vale? Que era un juego que pusimos esta mañana. ¿Ves? Por ejemplo, a mí la versión de 48K de Low Runner para ZX Spectrum me gusta bastante. Son muñequitos pequeños y tal. Vamos a ver cómo está esta, ¿no? Pero... Game Start. Vamos allá. Low Runner es amor, ¿eh? Ahora tengo que mirar. Tengo los botones al revés. Vale. Lo digo porque seguramente después me va... Alguna vida voy a perder porque tengo los botones de izquierda, derecha y al revés. ¿Vale? Muy buenas, Randan. Respecto a lo que recomienda Randan MSX, yo lo que te diré es que en Mr. FPGA se hace de manera automática. Entonces en el emulador no sé yo cómo tendrás que apañar, ¿vale? Pero en la Mr. FPGA está en auto. Supongo que los emuladores tendrán también una opción para que eso sea auto, ¿vale? Debes de tener. Debes de tener alguna opción en el emulador que esté en auto, seguro. ¿Dónde está la escalera para salir? Hombre, Craptor, te acabo de mencionar. Pensaba que igual no estaba. Ah, bueno, igual es que me falta alguno, ¿no? Igual me falta alguno. Alguno tiene... Alguno ha pillado algo ahí. Se supone que ya los he pillado todos, ¿no? Debería haber salido la escalera para... ¡No, Juanje! Creo que ya he cogido todos, ¿eh? O sea, no creo que quede ninguno más, ¿no? ¿Por qué no paso de pantalla si ya se supone que los he cogido todos? Alguno de estos cabrones tiene que tener alguno. Porque se supone que ya los he... Los he pillado todos. ¡Porras! Alguno de estos tiene... Míralo, ahí está, tío. Ahí está la escalera ya para irme. Sí, me deja este Soshimber. ¡Qué perro, tío! Me van... Me están dando, ¿eh? Muerto. Muertísimo. Lo había conseguido ya todo, tío. Me cago en mi vida, tío. No, a ver, ahora otra vez voy a cogerlo todo, tío. Me cago en todo mi vida, tío. Porras y porras. Hemos sido engañado. Si vuelvo a palmar aquí, cambio al siguiente. Tú comenta lo que quieras, hombre. No te preocupes. Dios, ahora otra vez, tío. Ah, mira, me la ha puesto ahí a huevo, tío. Espero que sea este el último, ¿eh? No, no es el último porque no me ha salido aquí la escalera. Ahora sí. Ahora sí que voy a poder pasar, tío. Por lo menos que pase una fase, tío. Muy bien. Dengels. Venga, pues pasamos al siguiente, ¿vale? Venga, va. El siguiente que vamos a poner después de este Super Load Runner sería el Tobidase Daisakusen Giromovsky. ¿Vale? Venga, vámonos con ese... Con ese Gromenauer, In The Power, Grominoski. Venga. Salvo que me deje alguno por el camino. Bueno, a ver. A ver, obviamente esto también salió... A ver, es que después... Capaz que después vienen los detractores y me dicen cosas. Obvio que esto salió también para Famicom Disk. ¿Eh? Obvio. Lo que pasa es que lo voy a poner... No por nada, sino porque capaz que luego vienen los detractor king y me dice, ¿es usted un ignorante? Pues sí. Claro que soy un ignorante. El Space Panic es juegarral, ¿eh? Pero juegarral. Totalmente. Así que... Veo, veo que a Crabtor, aparte de que nos deja buena mierda en Discord, veo que también tiene buen gusto, ¿eh? Tiene muy buen gusto, ¿eh? Obviamente el que vimos antes era una versión de Mercadillo, ¿eh? Pero bueno. 1985, ¿eh? 1985. Sin comentario. Venga, va. Me hago un poquito para que ustedes vean que sé jugar y ya, chavales. Yo creo que todo el mundo ha jugado a esto, ¿no? Digo yo, ¿no? En su vida, vamos. Digo yo, ¿no? Todo el mundo habrá jugado unas partidillas, Mario, ¿no? Pero el Space Panic, claro que es bien, siempre. Siempre hay que tenerlo en nuestras vidas. Hasta en arcade, ¿eh? Es que éste salieron a los arcades, tío. Este arcade estaba enfrente del bar del Agustino aquí en Ceuta. Y, claro, la gente salía del cole y ni colegio de cura ni nada. La gente se metía a hacer el Simber, tío. ¿Podré coger la flor o no? Sí, ¿no? Es que silencio, ¿eh? Vamos a ir a nivel 4, ¿vale? Por si alguien no lo sabe. Yo tenía que haber llegado ahí arriba, tío. Con mi vida. Ese les ha gustado, ¿eh? Esto lo sabrían, ¿no? Ustedes, ¿no? Digo yo, que lo sabrían, ¿no? Como llegar a la cuarta for free en un momento. Bueno, no vamos a poner el 2. Vamos a continuar. A ver cuál ponemos ahora. De la lista. Ya no quedan muchos, ¿eh? Para pasar al siguiente contenido, ¿eh? Tobidase Daikusen. Era el que íbamos a poner antes, ¿no? Tobidase Daikusen Ultra Berolovsky. El Tobidase Daikusen. Yo no creo que ningún Mario haya perdido su carisma. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién me lo iba a decir a mí con el bueno de Friki Nauta? Yo creo que han ganado con los años, ¿eh? Este ya lo hemos visto aquí en el canal, que es un juego que técnicamente tiene bastante enjundia, ¿eh? Parece un Space Harrier, pero no. Cuidado. Básicamente es de ir saltando, ¿eh? Técnicamente es una pasada este juego, ¿eh? ¿Qué porras? Las manzanas no están buenas. ¿Serán las otras, Friki Nauta? Tú, Rolling Pizza. Las verdes son malas. Ya te da cuenta, ¿no? Si acaso las rosas, pero las verdes son chungas. Y estas también están chungas. ¿Ve? No sé qué me queríais decir con el tema de las manzanas, tío. Pero vamos, las manzanas hay que esquivarlas. Cualquier cosa te mata, ¿eh? Pero técnicamente hay que reconocer que el juego está de la hostia, tío. ¡Cuidado! ¡Cuidado! La música también un poquito circense, para decirlo así. ¡Uy! Por los pelos, ¿eh? A llegar. ¡No! Las manzanas rojas son las que te quitan, las que te pueden llegar. Creo que eran las rojas, ¿no? Las que te vienen bien para cuando tienes cagaleras totales. Estamos hablando ya aquí de manzanas verdes, podridas. Dios, me he esquivado la estrella, no debería. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno. Pues listo, ¿vale? Otro que también tenía ganas de enseñarles. Este Tabusi, Dacousen, Handemore, Hartford. Vale, vámonos con... Hombre, el que viene ahora creo que sí que lo conocen todos, ¿eh? Madre mía. El genuino y auténtico Twin B de la Pradera. No el que vimos ante Horizontal, que tenía fase horizontal cuando pasaba la primera, sino el original. El Twin B original, el primero. Que este es el que tiene una musiquita. Doña estará dormida ya. Es muy tarde para la Tam ya. Yo creo que este juego también que venían todos los Gromenauer en uno, también es Canelita fina, tío. Y jugarla dobles, tío. Buah, maravilloso. Velocidad. Dios, se me ha escapado, tío. La y lo, la, la. La policía, ambulancia. Otra vez, tío. Qué paquete, Juange. El blanco me va a venir bien. Me va a venir bien. Hostia, el blanco no me ha hecho nada, tío. Igual es porque no tengo... Buah, porra, tío. Me voy a poner en modo Killer. La velocidad me va a venir bien. Y después tengo que coger el rojo, ¿no? Que el rojo era el que me dejaba la estela de los Schindler, ¿no? Ese, ese, ese es el bueno. Vale, ya con esto ya voy ya de lujo, ya, Julio. Ya con esto ya voy bien, tío. Con esos Power Up ya voy divinamente. No necesito ni más velocidad siquiera. No necesito ni más. No necesito. No necesito. Felizuco, muy buena, efectivamente Los cartuchos de Gromenauer en uno Te dejaban loco Va, es que con este nivel de Power Up Es llegar y topar Llegar y topar, eh, con este nivel de Power Up Los cuchillos Este juego es bonito Lo miro por donde lo mires, tío Y fijaros, eh, que ya no necesito Más Power Up de la pradera, eh Ni siquiera necesitaría un Por decirlo así, un Speed Up adicional, eh Alguno tiene que haber, evidentemente Lo que pasa es que hoy no estamos viéndolos todos Hoy estamos viendo Bob y Rolling una... Una selección muy personal Una selección muy personal Para ver los ailos Otra cosa es que hoy salgan porque hoy simplemente Estamos haciendo una selección personal Llevamos aquí cinco horas viendo juego ¿Vale? Menos menos... Cuatro horas y media Literalmente cuatro horas y media Viendo juego, ¿vale? Pero bueno, eh, por lo menos, pues lo... Tenemos una aproximación, ¿no? Para otro día ver el resto, ¿no? Venga, vamos a continuar, eh... Que queda, ya, fíjense que vamos por orden alfabético No se crean ustedes que ya no se crean ustedes que... Mira, por ahí hablaban antes de... Si este juego estaba súper valorado O estaba, eh... O no estaba tan valorado o tal Y hablaríamos de la versión de Famicom Disk Del Sebiose, eh Del Sebiose ¿Eh? Del Sebiose Que a mí no me gusta Es un juego que nunca más... Me ha hecho tilín, ¿vale? Pero bueno Supongo que habrá quien le guste Y quien no le gusta A mí no me gusta En serio Pero ninguna de sus versiones Ni siquiera en la arcade, ¿eh? O sea que, bueno Como viene aquí en el Famicom Disk Pues lo ponemos, ¿vale? Pero no, no es una... No es algo que me vuelva loco En serio Ni siquiera en arcade, ¿eh? Ni siquiera en arcade Uy El otro día estuvo hablando Creo que estuvo el otro día Chema En uno de sus post-post-post-post-cast Hablando del Sebiose Que más que lupeable Era Endless Runner O sea, llegaba un momento Donde era infinito, vamos Pero no, no es un juego que a mí me diga nada En absoluto Para nada, ¿eh? Bueno, no es un juego que a mí me diga Lo pongo porque lo tengo que poner Pero... Pero no... Ya les digo que no me... No me dice nada, tío Vale El siguiente que vamos a poner ahora También lo conocen todos Seguro De hecho, creo que estaba tardando en salir Que sería este Este ya estaba tardando en salir Fíjate cómo la cambia el disco ahí mismo Fíjate cómo la cambia el disco ¿Qué? ¿Qué me dicen? El original Ahí he visto a Freaknaut atento, sí ¡Tish! ¡Porras! El Super Mario Bros. 2 nos salió exclusivo para Famicom This Nos dice por ahí el bueno de Feliz Uco Vale Ahí sí le va bien ahí Y esto todo también listo Aquí cuidado porque ahí hay que ir rapidito Para que no les pilláis el carrito de helado Uy ¡Porras! Bueno, veo que... A ver qué veo Porque claro, este sabía yo que tenía que salir sí o sí Perdón, el Super Mario Bros. 2 no salió exclusivo para Famicom This Dice Feliz Uco Salió exclusivo para Famicom This Y este fue el que editaron para usar como Super Mario Bros. 2 Rolling jugó mucho en el Mario All-Star de Super NES Vale, y ahora veo que había ahí como una especie de... Que no se entendieron bien, ¿no? Vale Venga, pues vámonos con otro más Venga Y después les voy a poner un bonus, ¿vale? Antes de salir de Famicom This Les voy a poner un bonus, ¿vale? Venga, vamos a ver Voy a poner uno más, ¿vale? Uno más, más el bonus, ¿vale? Y después ya cambiamos de... Cambiamos de contenido Donuts, donuts, donuts O donetes, ¿qué prefieres? Donuts o donetes Craptor, ¿qué te molaría más? Bueno, pues el Zanac ¿Te gusta Avena Byte, no? Parece, ¿no? Flunky que le gusta Zanac A Avena Byte le gusta este, ¿no? Esto es para jugarlo más con mando Que con gamepad Para mí Soy paquete Tengo los dedos por ruo No, vea, tío Ahí me la he buscado yo ¡Oh, Dios! Mira, al Donuts, tío De... De Craptor El scroll es una maravilla de esto, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga, tío? Y la música, bueno Un poco de Semana Santa también, ¿no? Voy a echar otra, tío Porque aquí Aquí me he puesto Aquí me está entreteniendo demasiado Venga Esta es La definitiva Es que estos juegos Ya les digo Que yo Con el dedo por ruo que tengo No tengo los dedos Cuando tenía 3 o 14 años Para la cruceta De la family De la family Con los dedos Ahora más o menos Nabo Del Formation Z Te suena a ti el sonido Literalmente Valga la redundancia Nos disparo A ver Es que hay muchos disparos Que son muy comunes En muchos de estos juegos El ojete Porras Listo El ojete listo Le hemos dado al ojete From behind Bueno, pues venga Le voy a poner el bonus ¿Vale? Le voy a poner el bonus Para poner el bonus Pues vamos a quitar esto ¿Vale? Y vamos a por el bonus El bonus es un juego Por decirlo así Un juego nuevo Por decirlo así Un juego de De los de ahora ¿No? Un juego de Homebrew ¿No? No sé exactamente De qué año puede ser Pero De los que tengo aquí Este mismo Bueno, pues se llama Pac-Man Championship ¿Vale? Del año 2020 Championship Edition ¿Y qué es esto? Pues es un juego De Pac-Man En el que tienen Cinco minutos De locura Para sobrevivir Y ir a punto Un juego que iría muy bien Para una retro semana Sin ver ¿Vale? Así que Vamos allá Este está muy chulo ¿Verdad, Flunky? Lo van a ver ustedes ¿Eh? Normal ¿Qué tengo que hacer? Pues Sobrevivir cinco minutos Es una locura Este juego Ahora voy a dejar El chat desatendido Porque esto Cada vez se pone Más soviético Y aparte La música Me voy a quedar En silencio Ah, porras La vida no me preocupa Me preocupa ir a puntos No me preocupa ir a los No me preocupa ir a los Me voy a dar cada dos por tres Esto está molado Ya más ¿No, Felizuco? Claro Esto ya les veo Más atento Que antes ¿No? Ven que arriba Tengo el tiempo Vale Que bueno ahí Ahí me la toco jugar Ahí me la toco jugar Sonido Yo le repito ¿No? ¡Noührt Si, nada Tec Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les ha parecido? Gracias por ver el video. Bueno, para ahí tengo mi anterior puntuación. He superado mi anterior puntuación. Me faltaría esto, que es matar 8 monstruos seguido. Ranking soy yo, mi modante. Reply normal, sound test exit. Venga, una más, va, a ver si puedo matar a 8 de estos, tío. Es que ya es que ya es muy difícil matar a 8, tío. Amas, está ahí unos poco, eh. No ha llegado a 8, ¿qué cabrones, tío? ¿Cómo se han spliteado ahí, tío? ¿Cómo se han spliteado ahí, tío? Madre, que los reparió. Voy a ir a hacer más puntos que antes, eh. Dios, se me ha quedado aquí un punto de los huevos. Lo que no puedo hacer aquí es quedarte quieto, eso seguro. Si te quedas quieto, no acumulas puntos, tío. Es que a mí me jode morir porque pierdo tiempo. Literalmente pierdes tiempo cuando mueres, tío. Es que cuando... Muy buenas, Jordi. Saludos, tío. Cuando pierdo... O sea, cuando palmo... No, 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 que van a seguir el mismo patrón. Aquí olvídate de patrones. No hay patrones que valgan, tío. Imposible. No me paro tampoco a mirarlo, eh. Pero vamos, ya te lo adelanto. ¿Cómo puedo hacer para comerme ocho seguidos, tío? Como decía ahí el logro, tío. Muy difícil hacer para comerte ocho, tío. Ya he cogido la llave. O sea, de logro llevo unos pocos. Ay, bucaque, tío. Va a soñar el choche con la música. A mí me mola este juego. Lo que pasa es que sí, que este juego entiendo que es para echar una partidita y ya. Bueno, para estar aquí torturándole a ustedes con 10 y 10 o partidos. Voy a echar un par de ellos y ya está. Y ya pasamos al siguiente contenido. No te dejes ahí, tío. He dicho que quería hacer más puntos que antes y no los voy a hacer. Antes he hecho más de 200.000. Ahora no los voy a hacer. El Pac-Man se puede reinventar hasta la saciedad. Eso está claro. Ah, sabía que me iba a hacer ahí el Riri. Rayos. 12 horas con esto, ¿eh? Te imaginas. Yo no sé cómo coger. Para matar a 8 del tirón, tío. Mucho menos puntos que antes. Bastante menos puntos que antes. Bastante menos puntos que antes. Bueno, pues este era el... Este era lo que les quería yo traer a modo de... A modo de bonus track. Estabas viendo una Nintendo NES. ¿Vale? Esto es un cartucho en internet. ¿Quién? ¿Por qué?